La mesa presidencial de la industrialización depende funcionalmente del presidente de la república y está adscrita al Ministerio de Industria y Comercio. Hoy estamos dando una manifestación contundente de voluntad política para hacer más competitiva la zona franca y las industrias locales, donde cada institución del estado es pieza fundamental para impulsar las mejoras que requieren estos sectores y propiciar que todos los mecanismos que permiten su estimulación sean llevados entre todo a cabo como una agenda común.